a preguntas frecuentes una respuesta sencilla la pregunta de hoy es quiero criar pollitos de color chocolate pero solamente tengo la hembra o incluso otras veces me decís solamente tengo el macho como puedo hacerlo lo primero que tienes que saber es algo del color chocolate el color chocolate es una mutación que se obtuvo del color negro en una orpington fue en este caso el genetista británico el doctor carrefour pero no tiene nada que ver se llamaba carrefour debe de saber que es un gen recesivo ligado al sexo eso significa que los machos para mostrar el gen tienen que tener dos copias mientras que las hembras necesitan una sola sabiendo eso te voy a decir ahora qué es lo que debes de hacer si tienes la hembra que es de color chocolate y solamente tienes la hembra debes de buscar de esa misma raza un macho de color negro se junta el macho de color negro y la hembra de color chocolate cómo van a salir los pollitos para no estás pensando en el chocolate no 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 te van a salir todos negros pero eso sí los machos van a ser portadores del gen chocolate y las hembras van a ser negras puras por tanto tendremos que coger de eso que nos ha nacido un macho que aunque es negro es portador de chocolate y ese macho le juntamos con la hembra y ya tenemos que es de color chocolate y ahí ya si vamos a obtener una descendencia distinta de tal forma que el 25% nos van a salir machos de color chocolate otro 25% machos negros pero portadores de chocolate 25% de hembras chocolate y 25% de hembras negras puras ahora imagínate que lo que tiene el macho chocolate y no tiene hembra pues en este caso si tiene un macho chocolate necesitaría tener una hembra negra contando el macho de color chocolate con la hembra negra lo que vamos a obtener es todos los machos van a ser negros y todas las hembras van a ser chocolate eso sí los machos negros portadores de chocolate y ahora lo que debes de hacer después es ya coger con el macho chocolate o con el que quieras puedes seguir cruzando porque luego ya se coge macho chocolate que las obtenido con hembras chocolate el 100% te va a salir ya siempre chocolate para gustos los colores si te gusta el chocolate ya sabes y solamente tienes el macho o tienes la hembra ya sabes cómo puedes hacerlo juntando con un color negro vas a obtener en primera o en segunda generación el color chocolate bueno pues ya sabes a esas preguntas frecuentes que me hacéis respuestas sencillas